Presentate. Hola, ¿cómo va? Mi nombre es Diego Domínguez. Y siento. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Presentate. Hola, soy Cristian Contreras y soy Héctor. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Presentate. Hola, mi nombre es Catalina, tengo 19 años y soy Cris. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Corte. Presentate. Hola, mi nombre es Ignacio Díaz, me dicen Nacho, tengo 20 años y soy actor. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Corte. Corte. Presentate. Corte. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Me llamo Ailena, soy actriz. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Corte. Presentate. Hola, mi nombre es Flavia, tengo 30 años y soy actriz. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Presentate. Hola, soy Sole y soy actriz. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Presentate. Hola, soy Silvina Laleigh, tengo 47 años y soy actriz. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Corte. Presentate. Hola, mi nombre es Silvina Laleigh, tengo 47 años y soy actriz. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Corte. Presentate. Hola, soy Romina Bulleneche y soy actriz. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Corte. Giro en el lugar. Presentate. Hola, mi nombre es Lucio Massimil. Giro en el lugar. Presentate. Hola. Ah, sentate. Sentate. Digo, vamos a presentate. Presentate. Hola, soy Natalia Elías, soy actriz. Perfiles. El pelo. El pelo. El pelo. Muy bien. Eso. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Presentate. Hola, soy Natalia Elías, soy actriz. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Sentan las manos. Giro en el lugar. Corte. Presentate. Hola, mi nombre es Adriana Rojo, soy actriz. Perfiles. Del otro lado. Las solitas. Nunca las mostré. Lo ponen eso mismo. Ahí va, muy bien. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Una sonrisa. Corte. Ahí está. Presentate. Hola, mi nombre es Juan Carlos, tengo 38 años, soy actor. Perfiles. ¿Qué va a ser Juan? No, soy marco. Presentate. Hola, mi nombre es Juan Carlos, tengo 38 años, soy actor. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Presentate. Hola, soy Miguel Restrepo, tengo 25 años, soy actor. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Corte. Presentate. Presentate. Hola, mi nombre es Luca Martino, soy actor. Hola, mi nombre es Luca Martino, soy actor. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Una ansiedad, ¿no? Presentate. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fausto Duperre, soy actor. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Golpe. Graba. Acción. Hola, mamá. Mamá, ¿se va aquí en Tailandia? Sí, sí, me voy a quedar a vivir acá. Sí. No, mamá, me voy a quedar a hacer sandalias. Y, bueno, nada, me enamoré. ¿Qué sé yo? Me puse novio. Estoy aquí, se llama Añun. Se llama, le decimos Añi. Ok. Y, nada, es una sopa increíble. Chao, chao. Encima tiene tu edad, te va a encantar. Sí. Me parece bien. Te está chupando uno. Golpe. Bien. Graba. Acción. Hola, mamá. Hola, mamá, ¿cómo estás? Bien. Mamá, estoy en Tailandia. Mira, parecen chinitos. Mamá, yo me voy a quedar a vivir acá, ¿sabes? Sí, mamá, me voy a hacer sandalias. Lo más de lindo. Me puse novio. Te va a encantar. Es una mina increíble. Se llama Aviñone. Te digo, AVI. Él tiene más que vos. Imagínate, tiene más que vos. Así que te va a encantar, seguramente. ¿Sí? Me parece bien, te está chupando un huevo. Gol. Vamos a ver más. Bien. Graba. Acción. Más quieto, más quieto. Más en la marca. En la marca, amigo. ¿Qué le estás hablando? Más en Pokémon. Más en Pokémon. ¿Aló? Mamá. Hola, mamá, ¿cómo estás? Mamita, estoy en Tailandia. Estoy en Tailandia y me voy a quedar a vivir acá. ¿Sabes por qué? Porque me voy a dedicar a hacer sandalias y me enamoré Sí, me enamoré, me enamoré Se llama aviñón Ñón de Ñón Y significa sandalia en tailandés Y bueno, me enseñé a hacer las sandalias Me voy a quedar con ellas, te voy a encantar Tienes tu misma edad, así que experiencia no me falta Y nada Nada mamá, estoy muy contento Me parece miedo, te estás chupando un muro Corto Bien, estuvo Graba, acción ¿Cuándo no? ¿Mi billete? Hola mamá ¡Amá! ¡Amá! Hola mamita, estoy en Tailandia Mamá, estoy en Tailandia Ay mamá, me voy a quedar a vivir acá Porque me puse de novio y me voy a dejar hacer sandalias Sí, sandalias Se llama aviñón Ñón cuando está enojada Y avi cuando está contenta ¿Sí? Pero es genial Mamá, me voy a quedar aquí a vivir Es genial Sí, me voy a dejar a hacer sandalias Es lo más de grande Déjalo más Mamá 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 Me parece miedo que te están chupando un muro Coro Y la mano, todo mal Graba, acción Hola papá Hola papá ¿Por qué a cámara? Ay, perdón Esa voz se te pasó Acción Hola papá Ay, no sabes dónde estoy En Tailandia No, no estoy Esperá, esperá Me voy a quedar a vivir acá No, no sabes a quién conocí Ay, no sabes el hombre que conocí Me voy a quedar acá Voy a hacer sandalias Y tiene tu edad Sí, es parecido ¿Te acordás al tío El que jugaba el golf? Ay, un divino Un divino Pa No, me voy a quedar a vivir acá Y... Pa Pa Me parece que a mí te está chupando un huevo Corte Graba Acción Hola papá Ay papá No sabes Estoy en Tailandia No sabes lo que es este lugar Conoce un chico Bueno, un chico Un señor de que tu edad Se llama Año Ay, no, no sabes Hace un punchero de chonchón Que te morís Ay, ya lo vas a conocer No sabes lo que es Pa 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 Me voy a quedar a vivir acá Pa Me parece que a mí te está chupando un huevo Cualquier Graba Acción Hola pa Ay pa No sabes dónde estoy En Tailandia Pa no sabes lo que es este lugar Te morís Sí, no, no Me voy a quedar Me voy a quedar acá Y voy a hacer sandalias Conocí un hombre Un maravilloso hombre Que se llama Año Tiene tu edad Ay, te lo vas a conocer Te vas a llevar Bárbaro Ay, pa 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 Mira el teléfono Si se cortó No, está ahí Me parece a mí te está chupando un huevo Acción Hola ma Bien, estoy acá en Tailandia ¿Me escucha? No, no Bueno Sí, sí, sí ¿Qué? La madre no Acción Hola ma Estoy acá en Tailandia Bien, te llamo para decirte que me voy a quedar Me voy a quedar porque me voy a dedicar a hacer sandalias Aprendí a hacer sandalias Aparte conocí a alguien espectacular Una mujer divina Y tiene tu misma edad Y hace unos cucheros de chau chau Que ni te imaginas Yo creo que cuando la conozcas se van a llevar muy bien ¿Me parece a mí o te está chupando un huevo? Un corte Bien Graba Acción Está escuchando un marco Hola ma Te llamo porque estoy acá en Tailandia Con lo que te va a decir es a notar un drama Acción Hola ma Te llamo porque estoy acá en Tailandia Y te voy a decir que me voy a quedar Me voy a quedar porque aprendí a hacer unas sandalias Que sé que te van a encantar Que sé que te van a encantar Cuando te lleve unas Y aparte conocí a alguien genial Tiene tu misma edad No me odias a la vida No te voy a quedar Acción Hola ma Hola ma Te llamo desde Tailandia Aparte me enamoré Me enamoré de alguien de alguien de tu misma edad Una más Acción Acción Hola ma Te llamo porque te voy a... Digo que me voy a quedar a... Ay, hijo de puta Ya me bloqueé Acción Hola ma Te llamo porque te aviso que estoy acá en Tailandia Y me voy a quedar a vivir acá Y voy a empezar a vender zapatillas Aprendí a vender zapatillas Son divinas las zapatillas Aparte conocí a alguien genial Alguien que tiene tu misma edad Imagínate Y hace unos sopas de puchero Espectaculares Cuando lo conoce O sea, pues puta Acción Hola ma Te aviso que estoy acá en Tailandia Y sí, te llamo porque me voy a quedar Me voy a quedar acá porque voy a empezar a vender zapatillas Aparte te cuento que me enamoré Encontré una mujer igual Hermosa Y tiene tu misma edad Y hace una sopa Chao, chao Que ni te imaginas Yo creo que cuando la conozcas Se van a llevar muy bien ¿Me escuchas? Me parece a mí o vos Se está chupando un huevo Corre usted Graba Acción Hola hijo Estoy en Tailandia Corte, bomba, bomba ¿Qué? Pa Pa Acción Hola pa Estoy en Tailandia ¿No sabés? Acción Hola pa Estoy en Tailandia ¿No sabés? Me quedo acá Me quedo haciendo saldarias Sí, 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 sí Sí, sí, sí Ay, aparte conocí a un chico divino Bueno, chico Es de tu edad Pero bueno Ay, sí Cuando lo conozcas Te va a encantar Bueno, no sabés Hace un buchero de chau chau Que... Ay, es delicioso Pa Papi ¿Me parece o te está chupando un huevo? Acción Hola papi Estoy en Tailandia Ay, me quedo a vivir acá Sí, 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 sí Me voy a quedar a hacer sandalias Sí, aparte me enamoré Sí, no sabés El... ¿Tienes tu edad? Está muy bien No digas sí Acción Hola papi Estoy en Tailandia No sabés qué lindo acá Me quedo a vivir Sí, sí, sí Me voy a quedar a hacer sandalias ¿Me digas sí? Sí, sí Y aparte me enamoré Me enamoré, sí Se llama Añon Tiene tu edad Fuerte No digas sí Sí, te lo digas Acción Hola papi Estoy en Tailandia Me quedo a vivir acá Me quedo a hacer sandalias Aparte me enamoré Sí, me enamoré Sí Tiene tu edad Me encanta, me encanta Se llama Añon Y hace un puchero De chau chau Riquísimo Papi Papi Mira el celular Mira el celular ¿Pa? Me parece amigo Te está chupando un huevo Acción Hola papi Estoy en Tailandia Sí, me quedo a vivir acá Voy a hacer sandalias Aparte me enamoré Me encanta Añon Se llama Y tiene tu misma edad Sí, es un divino Cuando lo conozcas Te va a encantar Papi 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 Me parece amigo Te chupo un huevo Acción Hola papi No sabes en donde estoy Estoy en Tailandia Creo que encontré Mi lugar en el mundo No sabes Me voy a quedar a hacer sandalias Porque Añon dice que es Un negocio Ah, no te conté Añon Es mi nuevo novio Y tiene tu edad Así que me recuida Te va a encantar No sabes Hace un puchero De... ¿Cómo es? Chao, chao Que no Te va a encantar Te va a encantar Te juro ¿Pa? ¿Pa? Papi ¿Pa me parece a mí? ¿O te está chupando un huevo? Gol Bien Graba Acción Hola papi No sabes en donde estoy En Tailandia Yo me encontré En mi lugar en el mundo No sabes Esto es hermoso Me voy a quedar a vivir acá A hacer sandalias Porque Añon Dice que es un negocio Si Ah, ya no te conté Añon Es mi nuevo novio Y tiene tu misma edad Así que me recuida No sabes Hace un puchero De chao, chao Que Para chuparse Los dedos No sabes lo que es Un divino Pa 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 ¿Estás ahí? ¿Me parece a mí? ¿O te está chupando un huevo? Corta Acción Hola papi Papi No sabes Estoy en Tailandia Deja el zapato Quítale la mierda Para tío Porque yo no le decía Acción Un libro del holocausto Graba Acción Hola papi Estoy en Tailandia Si Me voy a quedar a ir acá Voy a hacer zapatillas Si Acción Hola papi Estoy en Tailandia Voy a hacer sandalias Si Aparte me enamoré Se llama Año Tiene tu misma edad Te va a encantar Haz un puchero Chao, chao Que Te chupa los dedos Papi Pa Pa Me parece a mí Estás chupando un huevo Corte Acción Hola papi Estoy en Tailandia Si me voy a quedar a vivir acá Voy a empezar a hacer sandalias Y aparte estoy re enamorada Se llama Año Si Y tiene tu misma edad Así que Se van a llevar re bien Hace Hace un puchero de chao chao Que te chupan los dedos Papi Pa 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 Me parece a mí Que te está chupando un huevo Corte Acción Hola Nati ¿Cómo te va mi amor? Vigila Habla con tu hijo Es una puñada Graba Acción Hola mi amor Hijito querido Escúchame Por favor Escúchame Y no me interrumpas Y no te enojes No Corte Acción Hola hijito Hola mi amor ¿Cómo estás? Escúchame Estoy en Tailandia Me quedo a vivir acá Bueno mirá Voy a hacer zapatillas No sé Conocí a un chico Y enloquecí Tienes tu edad Te va a encantar Se llama Año No hace unos pucheros Que ni te cuento Agu Hola 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 Me parece a mí Que está chupando un huevo Acción Hola Agus ¿Cómo estás mi amor? ¿Estás bien? Escúchame No, sos de rey mamá Acción Hola Hola hijo ¿Cómo estás? Mirá Estoy en Tailandia Estoy feliz Mirá Me voy a quedar A vivir acá Voy a hacer sandalias Conocí a un muchacho Tiene tu edad Estoy muy enamorada Se llama Año Te va a encantar Hace unos pucheros increíbles Reíste Agu Agu Agustín Agustín Me parece a mí Que está chupando un huevo Acción Hola Agus ¿Cómo estás? Estoy en Tailandia No sabéis lo bien Que lo estoy pasando Me quedo a vivir acá Voy a hacer sandalias Conocí a un muchacho Es divino Se llama Año Tiene tu edad Ay sí Es divino No sabés los pucheros que hace Increíbles Agustín Agus Hola Hola ¿Me parece a mí? ¿O te estás chupando un huevo? Corte Excelente Acción Hola ma ¿Cómo estás tú en Tailandia? No sabés Es una locura Me voy a quedar a vivir acá Si me voy a quedar a vivir acá Voy a vender Sandalias Una locura Aparte conocí a una chica No sabés lo que es Tiene tu edad Un bombón Se van a llevar Espectacular Aparte hace un puchero Chau chau Una locura Hola ma Ma Mami ¿Me parece a mí? O vos estás chupando un huevo? Colpe Pija Acción Eso te va a decir Sabes que es un bombón Hola ma ¿Cómo estás? Estoy en Tailandia Si es una locura Me voy a quedar a vivir acá Voy a hacer Corte Sandalias Voy a vivir de eso Una locura Una negoción Conocí a una chica Tiene tu edad Colpe Vamos otra vez Acción El buco guardo para después Hola ma ¿Cómo estás? Estoy en Tailandia Me voy a quedar a vivir acá Voy a vender sandalias Conocí a una chica Una locura Una locura Aparte Tiene tu edad Si tiene tu edad Es un bombón Hace un puchero Chau chau Una locura Ma 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 ¿Me parece a mí? O vos estás chupando un huevo? Colpe Grava Acción Sonrisa con tiempo Que linda eres mi vida Hola ma Hola ma Estoy en Tailandia Me voy a quedar a vivir acá Voy a vender sandalias Oh Nací terrible, terrible Estoy de novio Estoy de novio Conocí a una chica Que tiene tu edad Vos podés creer Tiene tu edad Hace unos pucheros de chau chau Terrible Cuando os voy a ir a ir en la fría En la fría Tiene la fría No 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 Acción Hola ma, estoy en Tailandia, voy a quedarme a vivir acá, voy a vender sandalias, tengo novia, tengo novia, conocí a una chica, tiene tu edad, terrible, no sabes lo puchero chau, chau, que hace, ma, corte, estas perfecto, quiero que no pierda la intensidad, acción, vienes para todos lados, no solo para todos lados, eso, hola ma, que tal, estoy en Tailandia, me voy a quedar a vivir acá, conocí una novia, voy a vender sandalias, mi novia tiene tu edad, eso es, los pucheros que hace, de chau chau, o, ma, 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 mi, me parece a mi que está chupando huevos, corte. Acción. Hola pa, ay, me vistí acá en Tailandia todavía, no sabés, ay, tengo que contar, conocí un pibe divino, o sea, un pibe, no, tiene tu edad, pero bueno, seguro que no te va a molestar, conoces los, los hizo de chau chau, el perro lobo, ¿no? Acción. Hola pa, ¿cómo estás? Yo sé que estás muy bien, yo estoy excelente, acá en Tailandia, no sabés, conocí un pibe, año se llama, tiene tu edad, pero bueno, sí, me quedo acá a hacer sandalias, sí, yo sé que no sé hacer ni la cama, pero no importa, escuchame. Corte. Acción. Hola pa, ¿cómo estás? No sabés, sigo acá en Tailandia, un paraíso, me quedo, me quedo de vivir acá, voy a hacer sandalias. Acción. Hola pa, ¿qué onda? Estoy acá en Tailandia, me quedo acá a vivir, voy a hacer sandalias, sí. ¿Qué más te quiero contar? Ah, me puse de novia, te va a encantar, año se llama, tiene tu edad, pero bueno. Hace unos guisos de chau chau que, o sea, el perro no, gordo, el otro. Sí, pero es un perro, 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 no te vayas, no te vayas, es un perro, no te vayas, no te vayas. Acción. Hola pa, ¿cómo andás? No sabés, tengo unas novedades, estoy acá en Tailandia todavía, me quedo de vivir, te quería contar eso y que me puse de novia, fue en un perro, año sin amarguien, entonces voy a hacer unos guisos de chau chau terribles, no sabés, divino. Pa, 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 Sammy, te está chupando un huevo. Corte. Acción. Hola, vieja. ¿Qué haces, viejita? ¿Cómo andás? Noticias. Escuchá, me estoy agrenta y la vendía no sé lo que hizo este lugar, mami, no sabés. Me quedo de irte acá. Ya está, decidido. Voy a vender sandalias, conocí a una chica, no sabés, va, entiendo, va, es un amor. Me cocino unos guisos de chau chau que te caes de culo, no sabés. La pasamos comiendo y cojemos. Va. Va. Me parece amigo, te está chupando un huevo. Horrible lo hice. Acción. ¿Como andás? A ver las piernas. ¿Cómo va, viejita? Escuchá. Noticias. Estoy acá en Tailandia, lugar paradisíaco, me desconecté, me desconecté, me desconecté. Acción, saluda alguien, tiraron una B de victoria. Vieja, viejita, ¿cómo andas? ¿Escuchá? Noticias, estoy acá en Tailandia, no sé lo que es este lugar, es la crema, está buenísimo. Me quedo aquí acá, voy a vender zapatillas, y bueno, conocí a una chica, no sé lo que es. No, te desinfraste. Con mucha deuda. Acción. Tocate los músculos. Es reggae. Acción. Peñate para atrás, lento. Vieja, ¿cómo andas viejita? Escuchá, noticias, estoy acá en Tailandia, lugar paradisíaco. Bueno, cuestión, me quedo de vivir acá, voy a vender sandalias, por ahí. ¿Escuché? ¿Me escuchan? Escuchá, me conocí a una mina, no sé lo que es. Bueno, tiene tu dato, pero no es un bombón, es la crema, es ella, es ella ahí. ¡Pum! Me das unos guisos que no sabes, son clave, son clave, es la crema. Bueno, cuestión, me podes vivir acá, ya fue. Va. 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 Hola, pa, ¿qué haces? Sí, acá en Tailandia, no sabes. Ay, es hermoso. Conocí a un chico, sí, sí, se llama Jan. Ay, sí. No sabes, me hace unos guisos de chau, chau, que es increíble. Sí, vamos a quedar acá, vamos a hacer sandalias. Ay, sí. Ay, es divino. Sí. Sí. Pa. Papi. Papá. 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 Me parece, ¿a dónde está chupando un huevo? Corte. Acción. Hola. ¡Hola, papi! ¿Qué haces? ¿Todo bien? Ay, sí, estoy acá en Tailandia. Ay, conocí a un chico, se llama Anion. Sí, vamos a quedar acá en Tailandia. Ay, sí, sí, sí. Hace un guiso de chau, pa. Chau, chau. Ay, es divino. ¿Qué haces? Hola. Hola. Hola, pa. Papi. Papá. Pa. Pa. Me parece que me está chupando un huevo. Corte. Acción. Hola, ma. ¿Cómo andas? ¿Sabés que estoy en Tailandia acá? Sí, sí, está buenísimo. ¿Me voy a quedar a vivir? Sí, ¿qué se le puede hacer? Voy a hacer sandalias, por eso voy a abrirla. Me enamoré, me puse de novia con una chica que se llama Anion. Tienen tu edad, sí. Es divina, es divina. Hace unos guisos... Riquísimos. Ma. 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 Ma, a ma. ¿Me parece a mí o a vos te chupamos algo? Corte. Ay, está bien. Acción. Hola, ma. ¿Qué es femenino? Le hace el chivo. No, pero... Acción. Sí, ese, por favor. Hola, ma. ¿Cómo estás? Sí. Sí, estoy acá en Tailandia. Sí, me voy a quedar acá a vivir. Sí. Sí, me enamoré con una chica ahí. Se llama Anion. Hace unos guises de Chaufan. Sí. Son riquísimos. Te va a encantar. Tiene tu edad, es divina. Se van a llevar re bien. Ma. 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 ¿Me parece a mí o te está chupando un huevo? Corte. Acción. Hola, ma. Sí, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Estoy acá en Tailandia. ¡Pum! Sí. Acá me voy a quedar a vivir. Me enamoré. Graba. Acción. No importa. Hola, ma. ¿Cómo estás? Estoy acá en Tailandia. ¡Pum! Sí, sí. Me voy a quedar acá a vivir. La estoy pasando muy bien. Me enamoré de una chica. Se llama Anion. Tiene tu edad. Sí. Hermosa. Bueno, no importa. Sí. Me voy a quedar acá. Voy a hacer sandalias. Ma. Mamá. Ma. ¿Me parece a mí? Te está chupando un huevo. Me siento re raro. Graba. Silencio, por favor. Acción. Hola, ma. ¡Pum! Sí, sí. Estoy acá en Tailandia. Me voy a quedar. Me voy a quedar a vivir acá. Haciendo sandalias. Vos sabés cómo es eso, viste. Agarra el trabajo y estoy. Conocí a una minita. Hermosa. Tiene tu edad. Es divina. Sí, ¿sabés qué? Hace unos guisos de chaufan. Riquísimo. Riquísimo. Má. 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 ¿Me parece a mí o te está chupando, huevo? No. Acción. ¿Qué haces, pa? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Estoy en Tailandia. La estoy rompiendo, mamá. Me voy a quedar a vivir acá. Conocí una mina. Hermosa. Me encanta. Tiene tu edad. Se van a llevarle bien. Voy a hacer sandalias. Sí, bueno, ya fue. Me quedo a vivir acá. Hola, pa. Pa. ¿Me escuchás? Me parece a mí o... Te está chupando un huevo. Corte. Bien. Acción. ¡Hola! 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 Vamos a entrar a otra. Es muy espectacular. ¡Muy. 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 Me quedo a vivir acá! Conocí a una chica hermosa. ¡Tiene tu edad! ¡Muy. 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 ¿Cómo estás? Estoy en Tailandia, me estoy rompiendo. ¿Qué haces, Mamu? Me quedo de vivir acá. ¡Pau! Hueso de Sandandias. Conocí a una chica hermosa, tiene tu edad. Se van a llevarle bien. Hacen unos guisos de Chow Chow que la rompen. ¿Me escuchás? Hola. ¿Me parece el mío o te está chupando huevo? ¡Cortes! Acción. No pensé ya que me entiendo. Hola, Mamu. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Te tengo que contar una cosa, Mamu. Estoy en Tailandia. Me voy a quedar a vivir. Voy a hacer los sandalias. Ya tengo la propuesta. Está todo servido, Mamu. Y encima me enamoré, Mamu. Me enamoré. La vi. Me enamoré de todo. De su edad. Tiene tu edad, Mamu. Es hermosa. Me enamoré. Porque, aparte, hace unos guisos que no había visto a querida. Pero, como... Así que... Bueno... ¿Mas? ¡Ey! ¿Mas? ¿Me escuchás? ¿Mas? ¿Me parece a mí o te estás chupando huevo? ¡Coder! ¡Acción! ¡Acción! ¡Tenemos un guitarro porque está al recente. ¡Bien! 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 ¡Acción! ¿Hola, papá? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Escúchame, mamá. Sí, estoy en Daldán. ¡Excelente! ¡Hola, papá! ¡Acción! ¡Hola, mamá! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mamá, escuchame. Sí, estoy en Tailandia. ¡Me recabió! Estoy laburando acá y haciendo salas. ¡Eh, pero no! ¿Por qué? ¡Tiene otro maldito más! ¡Acción! ¡Hola, mamá! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¡Che, mamá, escuchame! ¿Te estoy llamando un poco lejos? ¿Te estoy llamando de Tailandia? Sí, mamá, me voy a quedar acá. Voy a vivir acá. Me propusieron la bulat. Voy a vender sandales. Así que, bueno, andá manejando eso y andá manejando también y me enamoré. ¡Ay, es hermosa mamá! Me enamoré y... Bueno, tiene tu edad. A ver, pero bueno, no es nada de otro mundo, ¿no? Bueno, tiene buenos atributos y aparte hace unos buenos guisos, así que... Nada, eso. ¡Má! ¡Eh! ¡Má! 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 ¡Mmm! ¡Escuchame! ¡Má! Me parece algo que está chupando un huevo. ¡No! 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 ¡Hola, hijo! ¡Hola! Estoy acá en Tailandia. Sí, hermoso, hermoso. No sabés. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, me quedo, eh! ¡Me quedo! Me quedo, me quedo a vivir acá. ¡Me quedo! Y, bueno, conseguí un chonguito ahí de tu edad, ¿viste? Así que vamos todavía. ¡Buenísimo! ¡Hola, hijo! ¡Hola, hijo! Hijo, ¿me parece a mí o te están chupando un huevo? Corte. Acción. Hola, hijo. Hola, ¿cómo estás? Estoy acá en Tailandia. Sí, hermoso, hermoso todo. Me quedo, ¿eh? Me quedo a vivir porque esto es genial. Es genial, sí, sí, hermoso. No, nada más. Me quedo ahí, muchas cosas, ¿eh? Tienes que... Ah, acción. Hola, hijo. Sí, acá estoy en Tailandia. Me quedo a vivir, ¿eh? Me quedo a vivir. Conocí un chico de tu edad... Añón se llama. Sí, hace unos pucheros. Chau, chau. Sí, de chau, chau. No. Hola. Hola. Vamos una vez más. Parece que me está hablando. Acción. Hola, hijo. Hola, mamá. Me quedo acá. Me quedo acá en Tailandia. Sí, voy a hacer unas sandalias con esos yuyos. Otra vez. ¿Por qué me salió yuyo? Decimos. Acción. Hola, hijo. Estoy acá en Tailandia. Hola. Me quedo, me quedo a vivir, ¿eh? Sí, ahí conocí a un chico de tu edad. Ay, hermoso. Sí, sí. Hola, hola. Sí, sí, sí. ¿Qué dijo? Acción. Hola, hijo. Estoy acá en Tailandia. Me quedo a vivir. Sí. Conocí a un chico, un chico de tu edad. Voy a hacer sandalias. Sí. Hola, hola. Hijo. Hola. Me parece a mí o te está chupando un huevo. Corto. Ah, acción. Hola, hijo. Habla, mamá. Sí, estoy acá en Tailandia. Me quedo a vivir, ¿eh? Conocí a un chico, un chico de tu edad. Se llama Aion. No sabés los pucheros de chochón que hace. Hola. 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 Me parece a mí o te está chupando un huevo. Corto. Amén. Acción. Acción. Hola, hija. ¿Cómo estás? Estoy acá en Tailandia. Te quería decir que me quedo acá a hacer sandalias, ¿verdad? La concha de tu nariz. No, no, no. Acción. Hola, hija. ¿Cómo estás? Estoy en Tailandia. Quería decirte que me voy a quedar acá, voy a hacer sandalias. Vengan a vivir acá. Conocí a una chica. Se llama Aion. No sabés los pucheros de Don Chon que hace. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hola, mamá. ¿Cómo andás, abeja? ¿Todo bien? Te quería decir que me voy a quedar acá en Tailandia. Este, voy a vender unas sandalias que están buenas hechas con hacer ring. Y, no, me voy a quedar que ir acá. Conocí a una chica que se llama Aion. Hace un puchero de Chow Chow que está muy buenísimo. Para chuparse los dedos. ¿Cómo? ¿Ma? ¿Más? ¿No me parece bien que te lleves a tomar un buen litro? ¡Puede! ¡Dios! ¡Jongos! ¡No, no! ¡Está haciendo un muro! ¡Suscríbete! ¡Gracias!